Poco que ver con las prácticas al hospital y nada que ver con los exámenes, pero también ha sido una tarde de nervios y preparación, porque después de cuatro años llegó el gran día. Es que cuesta mucho esfuerzo y después de tantos años, quieras que no, pues es satisfactorio acabar y acabar también con tus compañeros, o sea que muy contenta. Pues la verdad es que es un momento de satisfacción máxima, pero de alguna forma, parece que me hay arriba un día como que es, pero al final arriba, después de cuatro años de estudios batimos un poco y también disfrutarlo. La verdad es que estoy un poco nerviosa, pero muy contenta a la vez, porque después de cuatro años a plegar en aquel momento es algo muy emotivo y es como decir, por fin lo hemos conseguido. Dejar de llamarse alumna para pasar a ser graduada, o mejor aún, enfermera. Ya tienen el título debajo del brazo y es día de celebrarlo con amigos y familiares. Una miqueta dura, pero tenía mucha ilusión y ahora lo que ella volía hacer, pues ha fijado las ganas que tenía que fijar y lo ha aconsejado. Esta es la tercera promoción de graduados en enfermería de la Escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón. 45 estudiantes en total han recibido la tradicional beca en un acto que marca el inicio de otra etapa, la profesional. A partir de ahora estamos muy optimistas porque, según parece, se ha agotado en la bolsa y ya están llamando a alumnos de la promoción que sale. Este año que viene hay OPE, después de diez años, con lo cual yo creo que es una promoción que ha tenido suerte en ese sentido. Van a trabajar y encima van a poder optar a plaza con los temarios muy frescos. Ineditable preguntar por el Brexit y cómo puede afectar a la posible salida de enfermeras hacia Gran Bretaña, uno de los destinos internacionales preferidos. Lo único que nos afecta de cara a que un trabajador pueda ir ahora a Gran Bretaña es que en vez de entrar con el carnet de identidad tendrá que pedir el visado. Y el visado todos sabemos que si no hay antecedentes penales se lo conceden a todo el mundo. Todo se ve a raíz de que siguen reclamándonos en Europa como uno de los enfermeros que mejor preparados estamos y que mejor salimos de las escuelas de enfermería. En la ceremonia se ha incluido como última lección una conferencia sobre el trato a las personas mayores a manos de la presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tratar adecuadamente, tratar con respeto, trato digno, los estereotipos acerca de la vejez, etcétera? También ha habido momento para recordar anécdotas durante el tiempo de estudios y palabras de agradecimiento para profesores y compañeros. Algunos no teníamos la certeza de si habíamos tomado la mejor decisión, de si estábamos en el lugar adecuado. Cerca de 1.500 alumnos han pasado por las aulas de esta escuela durante sus 48 años de historia. Y ahora, la más veterana de las escuelas de enfermería de Castellón, ya se prepara para abrir sus puertas a una nueva promoción.